Yo quiero que ustedes vean esa mamacita Hola Esa doña en traje Esa hermana en la fe hermosa Esa es mi esposa, así que cuidado, ¿sabes? Oye, esto es un nuevo vlog, una nueva semana Hoy estoy feliz Algo que un día soñé, que he trabajado fuertemente para verlo hecho en realidad y que papá Dios me ha dado la bendición y el honor de lograr Hoy tenemos una conferencia Tenemos una conferencia para un grupo de jóvenes Mira qué cosa brutal, porque la conferencia de hoy es en el Hotel Hyatt Place en San Juan Exactamente donde yo voy a tener mi grupo de 100 personas, el grupo exclusivo que estamos preparando que si tú no te has anotado yo no sé qué estás esperando tienes que enviarme un email a info.mentenmaestras.org En ese mismo lugar es la conferencia de hoy Ya, Josué, estás hablando mucho, vamos allá Sienten que aunque no estemos en la misma página aunque no estemos de acuerdo hay un respeto junto hay una influencia positiva Hola ¿Con qué emoción yo hablo? Hola La última vez que los vi fue el día de la conferencia Ustedes hace un segundo me vieron yo hace unos días que los vi Pero ¿saben qué? No les había hablado de esa experiencia Quiero decirles que ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi carrera Fue una bendición Esos jóvenes aprendieron, escucharon, conectaron Reímos, lloramos Así que fue algo hermoso Bello, bello Una cosa maravillosa Quiero decirles algo Ustedes ven que yo me cambié el look Esta vez estoy más pelado que nunca Estoy sudando porque aquí en la área la temperatura está a 190 Pelado, pelado Pero me gusta mi look Me gusta mi look Y yo le he dicho a ustedes Mi esposa dice que yo me copio de ella Pero no es así Mi esposa se copia de mí Y como yo estoy pelado Ella dijo Pues yo me voy a cambiar el look Y voy a estar pelada también Y ahora tengo una esposa Pelada Vamos a revelar El nuevo look Pelada De la mamacita Música maestra Explícale a la gente por qué tomaste esta decisión Porque me quiero parecer a mi esposo No, esto era algo que yo quería hacer hace tiempito Pero de hecho yo lo he hecho antes Lo que pasa es que esta es la primera vez que está tan corto Pero yo lo he hecho antes Pero te ves bella Gracias Ahora somos dos sin pelo ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir al pueblo de San Sebastián A comer ¿Por qué vamos a ir a San Sebastián? Porque el 10 de agosto Yo voy a presentar mi stand-up comedy En el centro de Bellas Artes de San Sebastián Que acaba de abrir Y yo voy a ir allí a grabar unas promociones Unas cositas Estamos ahora mismo en Deja a ver cómo es que se llama esto Una hacienda Que sé yo qué La hacienda que sé yo qué Hacienda La Fe Aquí en San Sebastián Esto está bien bonito Mira, tiene un puerte colgante Ahí Tiene un zip line allá arriba Tiene aquí un kiosquito para comer Tú puedes caminar por esos montes Si tú vienes a San Sebastián Y tú te quieres comer Un heladito De show Este es de piña y parcha Casi nada A ver, a ver Mira, mira, mira Oh Gente, la verdad es que Para grabar esta promo No la estamos pasando tan fácil Miren cuánto está la temperatura Que no puede estar a 93 Está a 93 Pero parece que por la humedad Y ese asunto Yo no sé mucho de eso Se siente a 199 No, de verdad es insoportable Si Soliris estuviese aquí Estaría en Nua Metida dentro de la fuente Porque Sol Sol no soporta mucho las calores Gente, esto es para que ustedes vean Que yo los amo Y yo quiero que estos shows se llenen Así que dale para acá El 10 de agosto Te puedo decir que también nos falta Que nos falta Comer Sí, pero mi amor Vamos a comer Cuando nos toque comer Desayunamos hace poco Cuando nos toque Ya nos toca cenar Viste que lindo me veo ¿A quién es que me parezco? Al Señor de los Cielos Al Señor de los Cielos Me faltan como 40 libras de músculo Y ya El momento más feliz Ha llegado El momento de comer El momento de comer Ya comimos Estaba Mira Ya comimos Pero la verdad es que no nos fue tan bien No ¿Te hablas con eso? Bueno No digas el sitio Porque nuestra intención No es hacerle daño A ningún comerciante Que está luchando Por levantar un negocio Pero Mira Para empezar Se tardaron Casi dos horas En serio No De estas veces Con extajera No Casi dos horas En serio En dos platitos de comida Sencillos Ajá Entonces Las dos órdenes salieron mal Y en mi comida Había un pelo Pero yo no dije nada Yo se lo saqué Mira Yo le hice el pelo así Después fuimos Responsablemente Fuimos a A la persona que nos atendió Que nos dijo Cómo estuvo la comida Pues le explicamos Mira Pasaron Suavecito Sin hacer show En el restaurante Bajito Para que nadie De verdad Se levantara De allí Y se le indicó Por el bienestar Del negocio Porque hay que ser cuidadoso Gente Con el servicio Al cliente Porque pues Imagínate Lo hizo que nosotros No somos Yo jamás en la vida Le haría daño Un negocio Que su intención No era Darnos un mal servicio Pero no fue No fue La mejor experiencia Exacto Y después que salimos De ahí Josué y yo Teníamos una tarea Desde hace ya Bastantes días Y es que Nuestra sobrinita Yali Ella quiere Como un tablillerito Como un gavetero bonito Para ella ponerlo En su cuarto Y así pues Cuando ella Vaya a hacer Sus proyectos de vida Pues se le vean El background El tablillero Ella quiere ser youtuber Y parece que Como la tía Pues tiene su vanity Y su cuestión Lleva mucho tiempo Ella hablando A nosotros Se nos conmovió El corazón Y tira para allá Atrás Mira Ahí vamos Miren que lindo Se supone Que va a quedar así Se supone Que en lo monte Porque nosotros Somos fresa Para esas cosas Pero estamos bien contentos Y ahora vamos a llevárselo Yo espero que le guste Y que salga Señoras y señores Ya estamos llegando Ya estamos entrando En la urbanización ¿Te gusta? Sí Me encanta ¿Y te funciona? Sí Mira aquí Tiene Es que está el GD Pero déjame ver si lo pongo para acá Vamos a verlo Ahora Miren Tiene Tiene para que pongas cositas Tiene dos gavetes Tiene patitas Entonces Estas gavetitas Yo las abrí allí en la tienda Y tienen como Como una tablillita Así que le puedes sacar Más provecho al espacio ¿Tú sabes que tu tío es fresa? Lo único que no puedo hacer Por ti es montarlo Hoy es sábado Hoy es el día del show Aquí estoy con la mamacita Estamos camino a Yauco Pero Yo quiero que ustedes vean La ruta A Yauco Gente Hemos pasado tantos sustitos ¿Verdad amor? Sí Yo tengo unas náuseas Que si usted ve que yo me vomito Usted comparte este video Para que se haga viral Y hemos pasado unos riscos Y unos boquetes En la orilla de la carretera Que si cae el carro Olvídate Vas a estar dando vueltas Seis años Miren esto Miren esto El que caiga ahí No la cuenta Miren ese poste Pasemos rápido Que se cae Oye Pero no todo es malo Miren esta vista Como diría Elimele Una belleza De bellazares De bellacín Sansón Un par de boquetitos aquí Escrambiando Ya tú sabes Aproximadamente me compro Un jeep Llegó el momento De escambiar Full Aquí voy Ok Me voy a bajar del carro Para enseñarles algo Bien bonito Que estamos viendo aquí Camino a Yauco Todavía Llevamos guiando Par de horas Miren esto Miren gente linda Esto es otra belleza De bellazares De bellazares De bellazares De bellazares Y Te quiero Por fin Llegamos al teatro Gente Ahora vamos a Ensayar Repasar Hacer soundcheck Y ir a comer Que estamos muertos Del hambre Ok Espérense un momento Miren Voy a presentar a alguien Que ya ustedes han visto En este vlog Miren El boss Agustín Rosario Hola Saludos Este ha sido mi socio En esta aventura De eso no da risa Y yo creo que me va a abandonar Me va a abandonar Que viene con proyecto nuevo Eso es así Eso es así No pero es por un ratito Nomás Después nos juntamos otra vez Viene Viene con un proyectazo Gente Y me sorprendió Estoy orgulloso Porque va a ser una comedia familiar Y yo le dije Contra papi Pero dile el nombre A la comedia familiar Que me asusta Bueno asusta Si te asustó un poco Pero cuando te lo expliqué Lo entendí Lo entendiste Y me diste la aprobación Se llama Mi hija ama a Bad Bunny Yo me asusté Porque yo dije Espera Espera Pero el público es mío El público es familiar Es una obra familiar No no Es una obra familiar Que cuenta pues la historia Digo Antes de contarte la historia Te cuento primero Lo importante que es Porque regreso al teatro actual Que fue lo primero que hice ¿Verdad? Aparte de escribir Dirigir Producir Actuar Mi primer amor ¿Verdad? Y fue lo primero que hice Y en especial Me saca del retiro Mi hija ¿Hace cuánto Tú no estabas? Como 5 o 6 años Que no actuaba Y entonces Estreno el 30 de agosto En el centro de Bellas Artes En la sala de drama Mi hija ama a Bad Bunny Y la protagoniza Mi hija Y yo que soy el papá Y el conflicto ¿Verdad? De los padres Preocupados Por las modas Por lo que escuchan sus hijos Por la música Ese debate que hay Entre ¿Qué escuchan mis hijos? ¿Esto no debes escucharlo? Ese tipo de cosas Pero Obviamente el final es muy positivo Me imagino que la comunicación Va a ser un tema Importante en esta pieza Y entonces el conflicto Con el padre Pues tú sabes Preocupado ¿Por qué no los entienden? Yo sé que Bad Bunny Ve este vlog Todos los lunes Se sienta Bad Bunny Vete para allá Para que veas ahora Para que tú veas ahora Que va a estar buena Pero invito A toda la gente De tu vlog Que no tengan miedo Que es una obra familiar Este Y que todo Es apta para todo tipo De público Y que yo No van a ver excesos No van a ver malas palabras No van a ver nada Y si hay algo Que yo puedo aportar Y esto lo digo yo No lo dice él Pero la verdad La historia es historia En Puerto Rico Los proyectos de teatro Más exitosos Y con mejor libreto Y mejor dirección Han estado bajo El mandato de este hombre Así que eso lo digo yo La historia está ahí gente Son treinta y pico de años Haciendo teatro Yo voy para allá Primera fila A ver a mi hija Bad Bunny Ahora me dio miedo De parir Que se escuche una bulla Vamos otra, otra, otra Que se escuche otra bulla Amor, perdón Es para que se rían Que yo les viento Como los naves chiquitos Vamos a ver Buenos días Hoy es domingo Anoche la pasamos brutal En el Teatro Ideal de Yauco Así que agradecido De todos los que se dieron cita Nada, quería preguntarles Mira, ¿le gusta mi gorrita? Esta gorrita me la regaló Bexy Torres Que fue ayer al show de Yauco Y nos llevó unos regalitos A mi esposa también Mira, hasta Estamos a unífonos Férense que Rami quiere enseñar Lo que Bexy le regaló a ella Otra cosa Oh, tírate, tírate Tírate un canto español Estoy en casa de mi tía La que no le gusta que la graben En la casa Ya yo les hablé de esto Más boricua que tú puedes conseguir En el mundo Lo puedes ver en los diferentes cuadros Que ya tienes Mi tía es una de las personas Que mejor cocina en el mundo Me estás cocinando Que tía Tía no le gusta que la graben Esto de las cámaras No va con ella Así que yo pues Trato de respetarla Porque tía todavía tiene chancla Mi tía dijo las palabras mágicas Dijo Ya esto está Vengan a comer Uy, 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 uy Mira allá Ram Miren esa carne 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 Miren Por este medio Quiero pedir perdón A mi health coach Que me está ayudando a bajar de peso Digo, el que me ayudó a bajar de peso Ya yo bajé lo que iba a bajar Pero me tuve que echar un poquito más Porque esto está demasiado sabroso ¿Verdad amor? Pide perdón tú también Perdón Manolo Estamos en casa La abuelita es Rami Venimos a visitarla Aquí hay un charquito Donde Rami cuando niña Se tiraba a darse bañito Un río ¿Y te atreves a tirarte allí todavía? Pues claro Dale, a que no te tiras Pero es que si no Vamos a buscar el bikini A los que dicen Que mi esposa no plancha Ahí está la evidencia Ay no, pero no Porque no ven el resultado Yo no dije que plancha bien Yo dije que plancha Gracias a todos los que Que han estado aquí conectados Los que siguen semana tras semana Suscribiéndose al canal Gracias Sigue la gira De eso no da risa Este sábado Estoy en el teatro Yagüez de Mayagüez Ya por fin Lo confirmamos Ya ustedes nos vieron Fuimos al centro De Bellas Artes De San Sebastián Eso es el 10 de agosto 17 y 18 de agosto Dos funciones Nada más mi gente En el teatro Braulio Castillo De Bayamón 7 y 8 de septiembre Estamos en el teatro De Quebradilla Todos los boletos Están en JosueComedy.com Ah Se abrió una nueva función En el centro De Bellas Artes De Macao Eso va a ser El 19 de octubre Así que dale para allá 26 de octubre Última función en la Florida Va a ser en Orlando, Florida En el Hotel Windham 16 de noviembre Vamos para Springfield, Massachusetts 7 de diciembre Vamos para Philadelphia Bueno Levy Town, Pennsylvania Que es al ladito de Philadelphia Los dejo mi gente Ya tú sabes Si estás viendo esto en YouTube Y tú no te has suscrito a este canal Te voy a decir lo que tienes que hacer You need to be Subscribe Cry, cry No 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 No